Yo creo que la dinámica del G4 se agotó y se agotó hace mucho tiempo y creo que el principal problema entre tantos es que hay una desconexión absoluta con el venezolano de a pie, tanto el que está dentro como el que está afuera, así como también creo que se ha jugado una política donde nada está mal y en la política uno no puede decir que nada está mal. Tiene que haber sanciones, tiene que haber castigos, tiene que haber llamados de atención, etc. Yo creo que a partir de este domingo creo que esa estructura se empieza a desmoronar, se empieza a colapsar y creo que es el momento de una coalición de líderes que no solamente vengan de los partidos políticos. Y creo que hay muchos incluso, por cierto, de esos partidos que son rescatables, especialmente muchos jóvenes y muchos que están trabajando en las regiones. Pero creo que la coalición de liderazgo dentro y fuera del país tiene que ir más allá de los partidos. Aquí hay que hablar de la sociedad civil, aquí hay que hablar del sector empresarial también ético, honesto, transparente. Hay que hablar también de incorporar a gremios, a sindicatos, a dirigentes estudiantiles, etc. Entonces yo creo que esa oportunidad está dada. Yo creo que aquí no puede haber un proyecto, y por muy retórico que suene, esto no puede ser un proyecto personal, esto no puede ser un proyecto partidista. El proyecto aquí tiene que venir en dos partes. El primero, salir de la dictadura, desalojar a quienes hoy tanto daño le han hecho al país, a quienes hoy han enlutado a millones de familias, a quienes hoy tienen separado a millones de familias. Esa es la primera parte, ese es el objetivo de esta coalición. Y lo segundo, que no lo podemos descuidar, a mí me preocupa a veces que eso no se tome en cuenta, la reconstrucción del país. De nada sirve salir de la dictadura cuando no hay un compromiso genuino de reconstruir a Venezuela. Venezuela tiene que el día de mañana tener separación y autonomía de los poderes públicos. La gente tiene que tener acceso a la justicia. Tiene que haber una política seria en materia de seguridad ciudadana, en materia de defensa, en infraestructura, en salud, en educación. Hay que insertar nuevamente a Venezuela en las grandes economías del mundo. Hay que sincerar nuestras relaciones exteriores. Entonces yo creo que eso es lo que hay que trabajar. Creo que también hay que tener en cuenta de que sigue habiendo un vacío de poder. A Maduro hay que seguirlo desconociendo, porque de eso se parte del 233. A Maduro hay que seguirlo desconociendo. Y hay conquistas que había en estos años, a pesar de que había muchos errores, pero había conquistas en estos años, como tener un embajador en la OEA, tener un director en el Banco Interamericano de Desarrollo, tener hoy activos que están fuera de las manos de Maduro, de que hay que saber trabajar eso. Porque en caso contrario, lo peor que nos puede pasar es que el régimen retome espacios que hoy están perdidos. Y esto, como decía María Corina, es una guerra, una guerra no convencional, donde ha habido algunas partes, algunos pequeños territorios que hoy han sido reconquistados por los venezolanos. Bueno, yo creo que eso hay que preservarlo y evidentemente hay que terminar de conquistar todo el territorio que es la libertad. Y una última cosa. Siempre he dicho, lo más poderoso que va a haber en Venezuela, más allá de tener libertad, más allá de que haya democracia, es el reencuentro entre nosotros. Cuando veamos ese puente internacional Simón Bolívar repleto de gente, no caminando desde Táchira hasta el norte de Santander, sino del norte de Santander hasta Táchira. Cuando veamos el aeropuerto internacional de Maiketía repleto de aviones, no despegando de gente que se va, sino aterrizando de gente que vuelve. Y a ver a las madres abrazando a sus hijos después de tantos años de estar separados. Ver a tantas familias, compartir fechas especiales como puede ser un cumpleaños, un acto de grado, una navidad, un año nuevo. Eso va a ser la motivación esencial para que ese país se reconstruya. El que nos podamos reencontrar en una nación libre, en una nación democrática. Y ese ha sido el granito de arena que yo he tratado de contribuir desde que estoy en el exilio, en el rol que tengo. ¡Gracias!